Yo te digo una cosa, ¿cuál es el modelo sindical que quiere el PRO? Yo te digo. Pará, pará, el del Momo Venegas o la intervención del SOMU metiendo empleados personales del ministro Triaca, que es un delito. Y sigue siendo ministro, una empleada negra, y metió 200 empleados que no tenían nada que ver con la intervención de un sindicato usando la plata de los trabajadores. Entonces, ese es el modelo sindical que quiere el PRO. No, eso no tiene. Que Triaca se equivocó, no lo estoy defendiendo. No, Triaca cometió un delito, no se equivocó. No, no, delito no. Es un delito. Pero, tener una empleada en negro, es ilegal. Perdóname, perdóname, eso era el hermano de él. Por eso la hecha él, porque era el hermano, la hecha él. Violencia de género, encima delito. No hubo un delito porque no era empleada, era el hermano, lo reconoció el hermano y la empleada. Qué raro que le hacha él. Ahora, Triaca cometió un error, cometió un error.